El Cristo Redentor ha sido golpeado por la recesión económica que vive Brasil. Por ello, la diócesis de Río de Janeiro lanzó la campaña Amigos del Cristo Redentor, que busca recaudar fondos para el mantenimiento de la emblemática estatua. Con esta nueva situación en Brasil, en el país, pensamos que era necesario, importante, retomar aquella idea original de que el pueblo también participara en la conservación del Redentor, de su imagen y de este nivel que está bajo responsabilidad de nuestra arquidiócesis. Según un comunicado del arzobispado, actualmente se requieren más de 903 mil dólares al año para mantener la estatua, por los salarios y las reparaciones. La campaña informa que la entrada para visitar al Cristo es gratis, ya que la arquidiócesis no recibe ingresos de la taquilla de acceso al Parque Nacional de Tijuca. Si nosotros los brasileños no podemos mantener esto, ¿quién lo va a mantener? Con el gobierno desgraciadamente no se puede contar. La icónica estatua recibe unos 3 millones de visitantes al año y una reparación por la caída de un rayo puede costar unos 151 mil dólares. Y ahí en 2004, nosotros creamos el Padre Pinto.